¿Han visto esas fotografías con líneas? las líneas es la huella digital digamos, la de él en primer lugar les agradezco por estar presentes en este curso interesante para mí porque nos muestra la gran riqueza de el conocimiento, la ciencia en especial en un periodo de la historia peruana la más difícil que nos ha mostrado con realmente gran evidencia lo que nosotros estamos afirmando es decir, el valor de la ciencia nuestra supervivencia hoy depende de la ciencia los científicos del mundo entero están tras la vacuna también por supuesto el tratamiento india acaba de señalar que en agosto va a ensayar su vacuna los científicos dicen que es demasiado pronto que tiene que haber pruebas y un poco que no es razonable pero en fin el tema es que la ciencia hoy en día se le reconoce con un valor nunca antes imaginado porque depende la supervivencia de la de muchos de nosotros de la humanidad de la civilización y esto es solamente una muestra de lo que puede suceder en el futuro puede suceder como decíamos en la poesía pandemia más terribles y si no estamos preparados obviamente vamos a sufrir más cada vez los virus se vuelven más terribles cada vez se necesita más investigación y claro el tema de hoy que es la emigración de talentos tiene que ver mucho porque hay científicos que se dedican a estos temas pero que están fuera del país sin embargo también debo señalar que hay científicos peruanos que siendo de primer nivel internacional decidieron regresar al Perú por razones familiares por razones de patriotismo de valores etc la más importante de los cuales creo yo es Mirko Simic egresado de la UNI biólogo de la Cayetano que me cuentan me cuentan los compañeros que él tuvo allá en la universidad de Hockmees que Mirko Simic deslumbraba a los científicos chinos imagínate los chinos que son super trabajadores super inteligentes estaban admirados de la inteligencia de Mirko Simic él ha regresado para dedicarse a investigar las enfermedades de los peruanos malaria TBC etc para buscar tratamiento y ahora está buscando la vacuna contra el COVID y también por supuesto unido a una empresa privada este es un ejemplo para todos los jóvenes de la UNI como un científico que se va a los Estados Unidos donde pudo haber quedado en un lugar muy bueno y de llevarse buena vida entre comillas regresó claro como dijimos en alguna oportunidad uno tiene que ir y estar donde mejor se encuentra desafortunadamente en nuestro país los políticos no no se dan cuenta de ello ¿no? bueno mejor dicho no comprende tienen una limitación y como ustedes han podido ver los debates que tienen en el Congreso están muy lejos del interés de la ciencia obviamente bueno y la vez pasada hicimos tienen ustedes una tarea esa tarea quedamos en que ustedes lo subían al Classroom yo no recibo a mi correo electrónico porque se hace un caos tanto correo electrónico que recibo entonces supongo que ustedes han subido al Classroom porque allí obviamente ahí no les se ponen las notas en el Classroom pero por otro lado les pedí a ustedes que se organizaran en grupos de cinco entonces acá también es bueno saber que los trabajos tienen que presentarse por cinco personas y bueno aquí dice que no se puede subir alguien ¿cómo que no se puede subir? de repente a ver dígame quién ha subido al Classroom entre ustedes ¿alguien ha subido al Classroom? yo pues no a ver ahí está Fausto Zapata Claudia o sea que si se puede si se puede o no 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 este y uno entra al Classroom y ahí pone la nota automáticamente queda grabado esa práctica tiene valor de cinco de cero a cinco cero al que no presenta cinco al que hace lo máximo y claro ¿cómo se hace el trabajo? se coloca el título los autores y el desarrollo tienen que ir ya aprendiendo a redactar informes obviamente esto es muy importante ustedes tienen que aprender a escribir artículos tesis colocan en este caso como es una tarea se coloca allí ¿no? título del trabajo de práctica profesor Modesto Montoya miembro del equipo todos ellos y suben todos y van a tener una nota colectiva porque estamos nosotros iniciando en este curso una nueva política basados en la experiencia de países que han tenido mucho éxito en que se trabaja en comunidad en colaboración hay que aprender a ser colaborativos solidarios etcétera 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 ok pero además de ello tienen que ustedes aprender a exponer de modo que ahora vamos a brevemente el representante en los artículos en los artículos se coloca un nombre en negrita porque es el que va a presentar el trabajo el speaker se le llama en congreso ¿qué pasó? ¿se fueron? a ver ya no los veo a ver los veía todos y ahora no los veo a ver alguien me ayuda ¿cómo hacer? ahí está de nuevo a ver ¿quién hizo algo? profe buenas tardes auto zapata está jugando con nosotros creo profe este yo cerré mi cámara ¿se fue de nuevo? sí pues no debería ser así pero no sé qué está pasando bueno aprovecho que estoy conversando profe la clase anterior digamos no no me llegó el enlace profe para la clase no sé si hizo clases porque según lo que veo ha dejado una tarea en grupo ¿no? yo desconozco eso profe no ah bueno este esta fue la tarea de la vez pasada los que por alguna razón no la han hecho tienen que justificar pues adecuadamente bueno pero perdón mi consulta es entonces efectivamente la semana pasada el martes pasado se hizo clase profe usted usted ¿sabe la práctica que tenía que hacer? Fausto no le digo como le digo profe la clase anterior el primero de julio no estuve yo en la clase si es que hubo no lo que no sé si hubo pero si usted dejó una tarea si lo vi en la tarea eso está en la classroom ahí están las tareas si la tarea si pero no lo que yo le pregunto si hubo clases la vez pasada claro de 2 a 4 de 2 a 6 hay clases bueno 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 entonces empezamos ¿quién este quién de ustedes presenta el primer equipo de trabajo? ah nadie tiene para presentar entonces voy a tener que hacerlo un poquito al dedo aquí está EZL Flores ¿está presente EZL Flores? Edwin Flores Edwin Flores ¿aló? sí la presente Edwin Flores presente profesor ¿te ha hecho su trabajo? sí presentamos profesor en grupo el trabajo a ver entonces este te voy a permitir que tienes en tu computadora ¿estás o no? sí sí estoy en mi computadora te voy a permitir compartir para que nos expliques qué has hecho ¿ya? ya un momentito por favor pero ojo al final deja de compartir para que otro lo pueda hacer ya puedes compartir pantalla y y hago esto Entonces, el representante, vayan pensando quién es el representante de cada grupo, el que hable mejor, que se lleve, ustedes se conocen, para que salga mejor la nota, pues aquí es al azar. Si tienen suerte, Edwin Flores de repente es un buen expositor. A ver, cuéntanos Edwin. ¿Se ve, profesor, la pantalla? Sí, ya. Bueno, un momentito. Primera... Ah, bueno, después le digo eso. Ya sigue, sigue. Buenas tardes con todos, compañeros. El trabajo que nos ha tocado... Bueno, el trabajo que se pidió realizar en grupo se trataba del análisis de los datos de WorldMetroboard, en el cual teníamos que tratar de los datos referentes a la pandemia del COVID que está soltando actualmente al mundo, ¿no? Y básicamente se trataba de hacer el análisis de unas gráficas referentes a datos correspondientes a nuestra realidad, al Perú. Sí, lo que se hizo en ese trabajo fue primero sacar los datos de forma manual, ¿no? Bueno, trasladarlos al Excel. Y posteriormente, después de tener esos datos, bueno, volvimos a graficar y tratamos de hacer una interpretación de esos datos. ¿Por qué es importante esa recolección, ese análisis de los datos? ¿Por qué ellos nos van a permitir, lo que hemos visto en el trabajo, esas gráficas nos permiten analizar la situación de cuántos infectados hay a la fecha? Déjenme voy a los gráficos ahí. Bueno, desde la vez que se confirmó el paciente cero, ¿no? El que fue el 6 de marzo, bueno, se ha ido en esta gráfica mostrando lo que es la evaluación de los datos confirmados. En un principio no hubo muchos datos porque no había, como bien sabemos, no teníamos las pruebas rápidas ni las moleculares. Entonces, las pruebas que se hacían, los descartes, eran mínimos, ¿no? Por decir, nulos. Y poco a poco, conforme se iban adquiriendo las pruebas y se iban realizando los exámenes, ya teníamos valores de cuántas personas teníamos infectadas aquí en el Perú. A ellos les servía, en este caso, a nuestros gobernantes para tomar decisiones respecto a este mal, para ver cómo podíamos actuar, ¿no? Las medidas que se debían tomar para reducir esto. La segunda gráfica se muestra cuántos casos por día se registraban, ¿no? Entonces, igual se vio un incremento, más estudios, más pruebas se realizaban, se vio que había más contagiados. Entonces, empezó lo que son las medidas, como son la cuarentena, el distanciamiento social, ¿no? Todos los protocolos que se empezaron a poner para nuestra vida cotidiana, lo que son para comprar productos, ciertos negocios funcionaban, otros no se cerraban. Entonces, todo ello, ¿no? El uso de mascarillas, todas las medidas que se tomaron, así como los domingos que se volvieron ya la cuarentena obligatoria, ¿no? Que no se podía salir los domingos. Los niños que empezaron a prohibir las salidas de los niños, ¿no? No solo en casos que eran necesarios, ¿no? También, este, tenemos aquí en esta gráfica los casos activos. Los casos activos. En este caso, la, esta gráfica muestra, los casos activos lo definimos como el número de casos infectados, ¿no? Los datos positivos y se descontaban lo que son los casos recuperados, así como los fallecidos. A eso se refería lo que son casos activos. Y esto es lo que muestra esa gráfica. En la cual se vio que en un principio hay una, un crecimiento acelerado, ¿no? Pues una pendiente positiva. Y ya para finales de junio, más o menos, para el 4 de junio, ya como que ya se ha habido una, una disminución, como un achatamiento, ¿no? Y como que ya la pendiente no es tan pronunciada. Entonces, dado ello, la, el, el gobierno, esto es posiblemente debido a, a todas las medidas que se han tomado. Y gracias a ello también el gobierno, el gobierno ha, ha dado la, ha liberado ciertas restricciones, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahora en el momento. Más adelante no sabemos lo que vaya a pasar. Conforme pasa el tiempo ya vamos a ver cómo es el comportamiento de esto, ¿no? De lo que estamos viendo es de estas variables y conforme a ello lo vamos a decidir a, este, qué medidas más adoptar. Bien. Aquí en esta otra gráfica, este, se muestra lo que son las muertes por día, ¿no? Es alarmante conforme, cómo, qué es lo que muestra esta gráfica, cómo ha, ha ido aumentando, ¿no? No se muestra, al final, pareciera que ya también hay una pequeña disminución de las más por día. Posiblemente, este, esto vaya a continuar, ¿no? No, no sabemos exactamente, de repente es, es debido a, a las, a la, ahora se está viendo que muchas personas van al médico ya por un simple resfrío, se sienten mal, entonces ya acudan al médico, ya nos, está cambiando nuestra cultura, nuestra ideología ya, ¿no? Antes teníamos un malestar, entonces no íbamos al médico, ¿no? Fácilmente. Esperen, esperaban que estén bien enfermos para ahí. Hoy en día no es así. Ya están cambiando poco a poco, hay ciertas cosas que están cambiando, no sabemos realmente, bueno, este, en realidad este, esta, esta pandemia nos está cambiando muchas cosas, ¿no? Lo que se muestra es, esta, esta gráfica es eso, las muertes por día, una, una ligera disminución al final ya, en los últimos días del mes de junio. Un minuto, por favor, por suerte, disculpen. Disculpen, por suerte, que estoy en el trabajo. Bien, ¿me escuchan? Sí. Allá. Bien. Como última gráfica, se muestra aquí lo que es el número total de muertos. Aquí no vamos a ver, este, una disminución, pues porque esto es acumulativo, ¿no? Aquí no estamos considerando pacientes recuperados ni pacientes muertos, ¿no? Que tendrían a disminuir la pendiente, siempre va a ser positivo y va a crecer mayor o menor, ¿no? La pendiente, pero siempre va a ser acumulativo. Bien, las conclusiones que se hizo, ¿no? Del análisis de los, de los, de las gráficas, es que muestra un ligero achatamiento en, ¿no? En los casos activos, eso es debido a las, las medidas que creemos que han sido oportunas hasta cierto punto, ¿no? De las autoridades, desde el principio de, de la cuarentena y las, las posteriores, las, las medidas que se han tomado. Y, y vemos, pues que, en lo que, llegamos a la conclusión que si esto no hubiese sido así, la curva hubiera sido semejante a, a la curva total de infectados, ¿no? O sea, no hubiera habido ese, ese achatamiento que se muestra en esta gráfica, no hubiera habido esto. Entonces, se hubiera parecido más a la primera, ¿no? Muy, muy probablemente a esta. ¿No? En la cual no se ve ese, ese cambio, esa disminución. Como segunda conclusión, la curva, la curva total de muertes, por cierto, presenta una, una descendencia leve, aún no leve, ¿no? Por la intervención o el conocimiento que tiene de este nuevo COVID en la actualidad. Ya se, ya se conoce varias, varias cosas acerca de este mal, ¿no? ¿Cómo se, cómo se propaga, ¿no? Sabemos que ahora las personas asintomáticas es el vector principal con las personas que hay que más, hay que tener más cuidado porque son los que más contagian que las personas asintomáticas, las cuales muestran un síntoma y ya entran en cuarentena. Entonces, su probabilidad de poder infectar a otras personas es, lo reducimos, ¿no? Lo cual no pasa con las personas asintomáticas. Lo que nosotros, de acuerdo al análisis que hemos visto de las gráficas, hemos concluido también que con el levantamiento de las restricciones por el gobierno para la reactivación económica en nuestro país, en el transcurso de los días podremos observar cambios significativos en los resultados, ¿no? De las pruebas procesadas, porque sabemos que actualmente se siguen haciendo las pruebas. Y bueno, profesor, eso sería todo. Es la bibliografía consultada, más que todo en internet. Y los representantes, los participantes del grupo. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias. Pero, ¿esto lo has subido al Classroom? Sí, sí, profesor, lo hemos subido al Classroom. Tiene que también subir el Excel. Sí, también, profesor, lo hemos subido al Excel y también lo he puesto en PDF para que no se distorsione si hubiera una variable en la... Ya, después vamos a discutir, al final, vamos a discutir algo más sobre el Excel. Este trabajo tiene la importancia porque, debido a que estamos en un proceso, es como un experimento lo que estamos viendo, esta desafortunada situación de la pandemia, pues está en proceso, por lo tanto, va a avanzar, qué va a pasar. Estas curvas justamente nos sirven para predecir, para proyectar, para ver qué nos espera, qué va a pasar con el levantamiento de la cuarentena. Eso, ustedes tienen que prepararse para ir haciendo un informe detallado de los efectos de cada medida que tiene el gobierno. Sé que esta es una oportunidad de que todos ustedes, independientemente de la disciplina, pueden trabajar en una cosa muy importante que les va a servir para toda la vida. Muy bien, te felicito, después vamos a discutir algo más, pero primero queremos escuchar a otro grupo. A ver quién es otro grupo, por favor. Tienes que dejar de compartir tu pantalla, creo, para que otro pueda compartir. A ver, ¿quién se lanza? Lo voy a ver, Enrique, Ricardo, Enrique. Listo, profesor. Buenas tardes. A ver. ¿Aló? ¿Me escuchan? Me escuchamos. Ya. Este, con respecto al trabajo, bueno, somos una, somos un grupo de cinco amigos, Freddy Ramírez, Paul Castro, Ricardo Cumora, José Gamarra. Bueno, del análisis que se pudo obtener de las curvas, tanto de infectados como tanto de fallecidos, como fue la tarea que nos dio, una pequeña introducción, bueno, la pandemia, pues, que comenzó a causa de la infección por el virus del SARS, que puso en emergencia sanitaria a todo el mundo, ¿no? Que comenzó el 31 de diciembre, ¿no? Del 2019. De acuerdo a los resultados que lo hemos, este, lo hemos extraído en Excel de la página WorldMeter 2020, en la que es la curva de infectados, en los primeros meses, como se ve aquí en la curva, y esto como que se veía que no, no, no pasaba como que si no habían muchos infectados. Pero si lo lleváramos al día que comenzó todo esto, lo que pasaba es que el gobierno peruano comenzó a hacer pocas pruebas. Las muestras, las muestras que se tenían o que se hacían por el gobierno peruano desde el 10 de marzo al 30 de marzo, eran muy pocas. Entonces, como que se veía esa tendencia de que no se veían muchos infectados. Pero a medida que comenzó ya a hacerse más pruebas, ya el gobierno peruano comenzó ya a adquirir más pruebas, inclusive moleculares y rápidas. En un artículo científico, en un informe, lo que uno señala tiene que presentarlo en gráfico. No sé si alguno de ustedes lo ha hecho, cosa que le sería un punto importante en su calificación. Precisamente ha encontrado en alguna parte el número de pruebas, porque lo que usted está firmando es para traer sus... ¿Tiene usted el número de pruebas? Más abajo, profesor, como estaba con el gráfico. Hemos hecho un promedio de la misma gráfica. Lo que tienen que hacer todos es conseguir... Porque este es un trabajo que vamos a continuar hasta el final del curso. Continuar, completar con la curva del número de pruebas. Y allí lo que se va a analizar es lo que usted está afirmando ahorita. No lo puede hacer si se presenta la curva del número de pruebas. Bueno, pero siga. Sí, sí, eso lo vamos a ir complementando con respecto de que se vayan presentándolo y haciendo más investigaciones, ¿no? Porque hemos partido justo de estos datos. Y bueno, en el análisis que hacíamos con los compañeros, pues, ¿no? Víamos en sí la realidad que se había dado durante todo ese tiempo de la pandemia, e inclusive la realidad de las muestras, cuando habían pocas muestras, ya cuando ya se decidieron hacer más adquisición de más muestras, se vio el disparo que hubo, ¿no? Y bueno, y ahí hubo una alerta e inclusive un susto por casi toda la ciudadanía cuando comenzaron a ver los infectados por día. Que se ve aquí que eso es un crecimiento sorprendente a medida que se iban dando los días, ¿no? Bueno, pero ahí ya tengo una observación. Lo escucho. El crecimiento que se da cada día tiene que ver sobre todo con la proporción al día anterior. O sea, usted está señalando, es una observación, digamos, de valores absolutos, pero el crecimiento es la derivada. Yo allí, la derivada, como usted sabe, sabe de matemáticas, la derivada mayor se da justamente allí donde está la flecha. Esa es una derivada, ¿no? Pero, por otro lado, como esto es con contagios, si hace usted la división entre el número de contaminados, el 27, entre el número de contaminados, el 26, va a encontrar un poco la tasa de contaminación. O sea, que la... Mejor eso, entre otras palabras, en otras palabras. Si usted tiene el 19 de abril al 9 de mayo, básicamente, se ha multiplicado por... aproximadamente por 4, digamos, ¿no? Aproximadamente. Ya, y entre el 9 de mayo y el... 29 de mayo, ya se ha... A ver, ahí se ha multiplicado. Sí. Ah, ¿no? Aumentado. Apenas por 3. Se mantiene la proporción entre 3. No, no, no. ¿Cómo es eso? Se mantiene. A ver, caso por 10. Ya vea, es menor. Claro. Ha disminuido. Entonces, usted hay que tener cuidado la interpretación. Si los valores iniciales son grandes, altos, el valor adicional relativamente comparado con este va a ser pequeño. Bueno, sigas. Bueno, ese era con respecto a lo que eran los resultados, con respecto a lo que eran los infectados por día, ¿no? Bueno, y ya cuando se hace ya el análisis, ¿no? Es otra gráfica. Ay, Karen. Que hay otra. Esta es otra gráfica de infectados por día, donde ya se ve un pico y una disminución, una tendencia a la disminución de infectados, ¿no? Por día, hacia el 30 de junio. Y con respecto a las, a la curva de, bueno, de muertes, ¿no? Se ve como la tendencia tiene en los primeros días versus los de contagios similares. Es algo similar, ¿no? Y cuando ya, bueno, aquí no se ve, bueno, como son casos por día, no se ve una tendencia hacia el arribo. Pero en esta, en esta otra gráfica, la cual se observa, y también como lo hemos observado también en las otras gráficas, el compañero que también ha presentado, hay una ligera y una casi ya buscando al valle, ¿no? Y que, ¿qué se podía esperar después de todo esto, tanto en los contagios como en las muertes? Se podía en estos días esperar una, una, una ligera incremento, por lo que ya la gente está saliendo, está saliendo, ¿no? La gente piensa que el COVID se ha ido, sino que lo que pasa es que lo que se ha terminado ha sido la cuarentena. Sí, esa es una hipótesis que la comprobaremos. Claro, sí, esa es una, bueno, y esa es un poco de las discusiones que hemos tenido con los compañeros de las gráficas, que la hemos plasmado aquí, ¿no? Tanto en los infectados por día, que los he venido narrando, y hemos sacado lo que era por promedio, ¿no? Del promedio del 7 de abril al 6 de mayo, ¿no? Que había un promedio de casos de 1,741 casos por día. Que esto era lo que reflejaba, ¿no? Lo que refleja la, la, la curva, ¿no? Que el, el, el rápido avance de la enfermedad, ¿no? De ahí se ha ido sacando análisis, este, analizando tramo por tramo, del 7 de mayo al 6 de junio, que un promedio que fue el pico más alto, que ahí se ve en la, en la, en la gráfica, que fue de 4,417 casos detectados por día. Y cuando ya se analiza ya prácticamente la última parte ya, no, no la última parte, sino de la, de la curva, se analiza que hay 2,956 casos por día, donde que refleja, según el gobierno, ha realizado, pues, durante esos, esos meses que ha, ya, este, en los últimos meses, hubo un, un, un pequeño, este, este, decremiento, ¿no? Un pequeño de, de la, de los casos, ¿no? De los infectados. Y en el gráfico, pues, de las muertes por día, que también se fue analizado, ¿no? De acuerdo a lo, a lo que es, este, de cuando comenzó la pandemia, ¿no? En la cual, al revisar las muertes totales, podemos observar que hay, que aún tienden, una tendencia a aumentar debido a que aún no disminuye el número de muertes diarias, ¿no? Bueno, y una, una de las conclusiones que, bueno, de las conclusiones que hemos llegado, bueno, de este, de este, de este trabajo, ¿no? Que es algo que refleja, ¿no? La realidad que se ha venido, hemos sido testigos todos, ¿no? Una conclusión de este análisis, de este análisis numérico y de las curvas de contagio, ¿no? Y también de los, de los fallecidos, que es, que se, se, se está llegando a una pequeña meseta, improbablemente a la vista de todas las acciones políticas y de salubridad, hasta el momento, ¿no? De ser del caso, estaríamos llegando a la gran ansiada meseta que, que todo el mundo lo dice, pero, este, esperemos que sea así, pero con el análisis que se viene y con lo que se han levantado ya la cuarentena y las restricciones, podía que hubiera un, como, como han habido en otros países, un rebrote de la misma, de la misma enfermedad, ¿no? Y bueno, y eso ha sido el, el análisis que hemos tenido con nuestros compañeros y claro que lo vamos a seguir complementando, pues, esto, como dice el profesor, que va a ser un trabajo de todo el curso, esperemos que al concluir y todo eso, este, nos llevará a nos una buena, una buena experiencia de este, de este trabajo. Bueno, y eso es todo, profesor. Ok. Deja de compartir para que otro pueda. Bueno, muy bien, don Ricardo. Gracias, gracias. ¿Quién es otro, por favor? Buenas tardes. ¿Yair? ¿Me escucha? Sí. Quisiera exponer el nombre de mi grupo, los resultados, bueno, las gráficas que hemos tenido, ¿no? ¿Comparto pantalla? Sí. A ver un momento, por favor. Ya. Y ya, bueno, este es el, el trabajo que es el reporte del coronavirus. Básicamente, lo que nosotros hemos tomado como referencia son las gráficas del Word Matters, en lo cual se registran gráficas del total de casos positivos registrados, los casos positivos por día, el total de fallecidos que se han registrado, los fallecidos por día, y este, los casos activos por día. Adicionalmente, le hemos agregado el sexo de los fallecidos y los pacientes, este, recuperados, para dar una mayor visibilidad en cuanto al, a todo el contexto que estamos viviendo ahora. Pregunta, ¿usted ha hecho su Excel o no? Sí, claro, si quiere, no sé si puede ver ahorita la pantalla que estoy compartiendo, el Excel está acá. ¿Lo puede ver? Al Classroom tiene que subirse Excel. También está subido. A ver, sí, está subido. ¿Puede ver el Excel o...? No, 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 sí, sí. Ya, entonces, este, bueno, en todo caso, continuando, la fecha de corte que hemos tomado para esta, para la elaboración de este reporte, ha sido hasta el 29 de junio, ¿no? Los datos actualizados, y los hemos extraído los datos libres del gobierno. A la par que ha habido datos como en los casos de recuperados por 10, que sí se han tenido que reconstruir mediante el uso de la aplicación, pero en tus manos, por ejemplo, y hemos hecho un historial, bueno, un compañero también dice el historial del día a día, ¿no? Y en cuanto a la tasa de fallecidos, como los fallecidos se reportan con un día, bueno, es un D menos uno, o sea, con un día anterior, ¿no? La tasa de fallecidos es hasta el 28 de junio, por lo tanto, nosotros hemos creído considerar de la mejor forma, considerar todo el análisis completo hasta el 28 de julio, para tener justamente ahí los, este, todos los datos completos junto con los fallecidos. ¿No? Bueno, empezamos con el caso de los casos positivos por día, ¿no? Donde se ve, bueno, desde el caso cero, que es el 6 de marzo del 2020, y cómo va evolucionando, ¿no? El gráfico de Barras muestra una evolución temporal de la cantidad de casos positivos, con picos máximos en los últimos días de mayo, ¿no? Más o menos por la veintena, ¿no? Donde alcanza el pico máximo, y los primeros días de junio, ¿no? con una tendencia de crecer hacia fines de junio. Ahora, hay varias hipótesis sobre el porqué crece, y el porqué, por ejemplo, tiene estos valles, ¿no? Estas caídas, estos huecos, tan, tan pronunciados, para luego elevarse. O sea, primero, se, a la vista de lo que se ha visto en el, en las noticias, ¿no? Ojo que faltaría esto complementar con los, con el tema de lo que son la gráfica de pruebas por día, como ya un grupo anteriormente les puso, pero, eh, la cantidad no es uniforme en cuanto a los, en cuanto a los test de pruebas, y también el procesamiento de los test no es el mismo. ¿Por qué? Porque las, tienes las PCR y los test rápidos, que, en cuestión de obtenerlos en el tiempo del, en los resultados, no, o sea, son, son variados, ¿no? Inclusive hay días en los que hay más test rápidos que, eh, las pruebas moleculares. Entonces, eso también es un factor que, eh, aumenta el espectro de las variables a analizar, eh, para, para ver este caso con mayor exactitud. En todo caso, lo que podemos decir de que, hay ciertos baches que se cumplen con una, con una periodicidad de cada siete días, aproximadamente entre seis y ocho días, en lo general de siete, donde se encuentran estos, estos huecos, estos valles, ¿no? Lo cual resulta bastante curioso. Pero, ¿qué día? ¿Son algún día de la semana? Eh, no, exactamente cada siete días. Si lo vemos por el, son, son, en general, el once, el once de mayo, que sería, a ver, el once de mayo, exactamente, que sería un día lunes. Digamos que los fines de semana se lo actualizarían, o el lunes estarían haciendo la revisión, y todo, la carga de lo que, de los resultados que han venido para reportarlos. Entonces, por lo que podría entenderse, que son los días lunes los más pesados, los cuales, digamos que, se hace algún otro proceso adicional, aparte del, del simple hecho de registrarlos, y ponerlos en, en los datos libres del gobierno, ¿no? Lo que puede ser es que, estos de lunes tempranito, son los que se han hecho el domingo, y el domingo trabajan menos, pues. También, por eso, justamente, o sea, son los días en, en los que, se vuelve más pesada, porque, ojo, como los domingos carga menos, entonces todo lo de lunes, se registra temprano, a la medianoche, según lo que se conoce, y luego ya después de lunes, empieza el trabajo pesado, ¿no? Por eso que, cada vez que, luego, acaba un lunes, debemos un repunte al día siguiente, ¿no? Que se ve acá, 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 eso, ¿no? Bueno, pasamos al siguiente gráfico, bueno, esto está más explicado en las conclusiones, así que lo voy a leer más adelante. Luego está en el caso de los acumulados, ¿no? En cuanto al caso de los acumulados, vemos una, un aumento, justamente, en la pendiente, en el tramo de mayo, y junio, ¿no? Y lo que hemos hecho acá, por ejemplo, lo que está en azul, es lo que se tiene registrado, hasta el 28, ¿no? Tal cual. Y luego hemos hecho una pequeña extrapolación, ¿no? A medida de predicción, hasta el día, 6 de julio, ¿no? Donde se ve, entre comillas, ojo, que esto es un caso acumulado, así que, y estamos hablando en una escala de 50.000 casi, así que, aparentemente, se ve una leve disminución, ¿no? Y el modelo polinomial, bueno, hemos usado un modelo polinomial de aproximación, que nos provee el mismo software de Excel, ¿no? Como, digamos, para ir viendo, intuyendo, este, por dónde va la cosa, ¿no? Lógicamente, que para elaborar una predicción, se requiere de más cantidad de datos, mayores variables, que las que da el, los datos libres, en la plataforma del gobierno, ¿no? Entonces, eso de ahí también es un punto a tener en cuenta. Hemos tomado, hemos tenido conveniente un, tomar un, este, una función polinomial para aproximarlo, ¿no? con un error cuadrático del 0.99, ¿no? Luego, pasamos a lo que es el tema de los fallecidos, ¿no? Los fallecidos por día, ¿no? Que acá vemos el gráfico que tenemos, en la figura representa la cantidad por muertes por día, y la recolección se efectúa solamente a partir del primer día de fallecido registrado, que es el 19 de marzo del 2020, ¿no? que fue 13 días después de que se detectara y se hiciera oficial el caso 0. ¿no? Y, bueno, luego tenemos el tema de lo que son los acumulados, este, la gráfica de fallecidos en el acumulado, ¿no? En el cual se ve que también hemos tenido una, una línea roja que va a ser nuestra previsión, y la línea azul que va a ser el acumulado por día. En este caso, el espectro lo hemos ampliado un poco más hacia el 16 de, hacia el 16 de, este, de, perdón, de julio. ¿Por qué? Porque el tiempo que se especula en que el virus hace efecto y muestra los síntomas más fuertes, es hasta el, bueno, luego de dos semanas de haberse contagiado. Y, bueno, eso sería más o menos, sacando la cuenta, a partir del 16 de julio, por el tema de que se han cambiado las condiciones de interacción social, ¿no? La interacción social ya es distinta, ya no estamos en confinamiento, hay una liberación. Entonces, digamos que el patrón, o, que podría prever una tasa de muertos, se cumpliría o tendría cierto, cierta lógica hasta esa fecha. Nada más, bueno, según el análisis que hemos hecho con mis compañeros, eso sería un periodo prudencial, ¿no? También hemos evaluado una función polinomial, y acá, bueno, vemos que la pendiente aumenta, y como lo hemos visto hace unos días, justo, bueno, al 12 de julio decía que aproximadamente estaríamos bordeando los 10.000, y creo que ya lo hemos superado, ¿no? Estamos por el 9 de julio, y evidentemente hemos superado muy largo los 10.000 muertos, ¿no? En todo caso, la función tiene cierta concordancia con lo que se ve ahora en la actualidad, estos días. El error mínimo cuadrático, el error medio cuadrático, perdón, está en torno al 0.99, y luego pasamos a los casos de muertes por sexo, ¿no? Se ve un claro predominio de que son de sexo masculino la mayoría de muertos, ¿no? A diferencia de los femeninos, es casi el triple, ¿no? Y acá está el porcentaje, el 71% son de hombres, y el 29% son de mujeres. Ahora, los casos por sexo y edad, ¿no? En cuanto a los casos por sexo y edad, vemos que el grueso se encuentra de contagiados, se encuentra entre los 66 años, bueno, para ser más exactos, los 60 años, hasta los 14. Ahora, ¿por qué esto de acá? Esto de acá también puede verse con el tema de la población económicamente activa, o sea, la gente que tiene que salir a trabajar, justamente la PEA corresponde con ese rango, que es el mismo que corresponde a los contagios, ¿no? Bueno, acá apreciamos que efectivamente la cantidad de hombres contagiados es mayor que la cantidad de mujeres contagiadas, en la mayoría de rango, bueno, en la mayoría de edad que se toma por rango, ¿no? Luego continuamos con la cantidad de recuperados diarios, ¿no? en la cual también hemos tomado, este, bueno, las líneas punteadas, ¿no? Los puntitos azules vendrían a ser los casos registrados, y esta línea azul grande, gruesa, que sería nuestra proyección, ¿no? Acá ponemos nuestra función, que nos va a dar el, bueno, nos serviría para extrapolar cuál sería el comportamiento de la pandemia, y también sobre un plazo corto de días, porque, como le digo, esto varía, debido a que las condiciones de confinamiento cambiaron, cambiaron totalmente a partir del 1 de junio, y eso lo hemos visto en las noticias. La cantidad de recuperados por vía también la tenemos, ¿no? Esto de acá es, a ver, ya, esto de acá es, el, hasta el 29, en este caso le hemos tomado, bueno, sí teníamos ese dato hasta el 29, y lo que hemos hecho es básicamente, la cantidad de recuperados es extraerla de la cantidad de, casos totales, con los, eh, restándole la cantidad de recuperados y de muertos, ¿no? Entonces tenemos ahí los casos activos por día, ¿no? Entonces en la gráfica de casos activos por día, sí se muestra un elevado aumento en los casos, desde el mes de abril, ¿no? Desde el mes de abril ya vemos que comienza a aumentar, y luego hay un deseo, un deseo de crecimiento, ¿no? Hacia el final del mes de junio, lo que podría darnos, este, avisos de que se estaría llegando a la meseta, o estaríamos pasando a la meseta, pero como le dije al principio, esto de acá es variable, o sea, no, este, podríamos, este, no podríamos afirmarlo con, este, con otra categoría, ¿por qué? Porque la cantidad de pruebas no es constante, hay veces que se registra de que los test rápidos falla, el tema de la interacción social también ha cambiado, ¿no? Y bueno, eso sería básicamente todo, le leo las conclusiones muy rápidamente, ¿no? Bueno, la primera conclusión es, este, una explicación de lo que ya les dije, el desnivel en cuanto a fallecidos y contagiados por sexo es mayor en hombres, que mujeres es más del triple, ¿no? Luego en la figura 6, que era, nos mostraba la gráfica del, de tornado, que vendría a ser esto de acá, nos habla de que efectivamente la, la PEA, ¿no? Podría, podría explicar un poco el por qué los rangos de edad están, tan elevados en ese tramo de edades, ¿no? Y también habría que ver el tema de la pirámide poblacional, ¿no? Por una, por un tema de mayor cantidad de gente en ciertas etapas de vida, ¿no? Luego de la cantidad de fallecidos y acumulados, se utiliza un gráfico de regresión polinomial de grado 3, debido a que en la colección de modelos disponibles de procesador de datos, era el que mejor se ajustaba, ¿no? Sin ser incoherentes, por cuando establecemos otros parámetros, estos modelos pueden ajustarse a un mejor error cuadrático medio, sin embargo, resultan con predicciones acumuladas disminuidas, ¿no? Si bien el tramo de los casos registrados se ajusta muy bien, pero a futuro en un tema de acumulados no podría tener decrecientes, ¿no? Y esas funciones se registran un tema decreciente, por lo cual no se los puede tomar como una predicción válida, ahora de las gráficas de pacientes recuperados, de la figura 7 y 8, se puede concluir que el número de personas recuperadas se mantiene constante sobre el tiempo, con una media de 3.500 pacientes recuperados por día, ¿no? Y acerca de los casos positivos COVID diagnosticados por día, que se ve en la figura 1, en la gráfica 1, se puede ver que hay periodos donde las cifras disminuyen, y esto es cada 7 u 8 días, después esto puede verse un agresivo aumento con respecto al día anterior, es lo que decía, ¿no? Por un tema a través del fin de semana, ¿no? Y una recarga en los, o bueno, al volver a cargar, ¿no? Los registros que se tienen, existe esta periodicidad, ¿no? Y puede verse el propio flujo de actualización de los reportes, de las entidades encargadas, es decir, y por otra parte, la gráfica también muestra una tendencia a la baja en la cantidad de casos por día, pero esto es relativo, dado que se conoce que la cantidad de tejes de descarte por COVID aplicados a la población ha disminuido con respecto al mes anterior, en mayo, que fue el mayor lote, siendo más aguda, hecha disminución en ciertos periodos de julio, sin ser muy claros los motivos por los que dar un pronóstico sobre esta gráfica, en específico, no es muy recomendable, en esas gráficas no hemos hecho previsión alguna, solamente hemos hecho las predicciones sobre las extrapolaciones, sobre las cantidades acumuladas, ¿no? En cuanto a los casos positivos acumulados, en la figura 2 se observa un aumento en la pendiente a partir de la segunda semana de mayo, y que se mantiene hasta la veintena de junio, a partir de ahí se puede ver una tendencia a disminuir la pendiente, y se podría hablar de una meseta, pero como detallamos líneas arriba, esto puede deberse también a la menor aplicación de los testes de descarte COVID, o la irregularidad de estos básicamente, además de que la cantidad de pruebas no suele ser constante en el tiempo, a pesar de ello se realizó una extrapolación en base a la función polinomial para ver lo que podría pasar en los siguientes días, donde se pronostica una mayor disminución de la pendiente, lo que podría resultar esperanzador, pero hay que recalcar que esto no es fiable, dado que los diversos factores que incluyen la tendencia, sugieren una mayor variabilidad. Además de lo anteriormente expuesto, hay que señalar que una tendencia a largo plazo es inviable, dado que las condiciones de interacción social han cambiado por el desconfinamiento en varias regiones. Y bueno, por último tenemos que a conclusión final se puede obtener que el resultado puede ser esperanzador, ya que los casos activos que se muestran en la figura 9 tienden a disminuir, esto significa que más personas se dan de alta médica con respecto a las que contraen el virus, eso sí se puede ver, aunque se debe hacer énfasis en la cantidad de muestras que se tomen, no se debería estar adelantizando. Bueno, las referencias que hemos usado son de datos abiertos, de wall meters para reconstruir algunas cosas y cotejarlas, y bueno, el app de Perú en tus manos, que nos sirvió para reconstruir también otro grupo de gráficos. Eso. Y bueno, esto de acá es lo que tenemos ahorita, No, perdón, disculpe, ¿qué pasó? Muy bien. Ok, voy a apuntar aquí las personas. El primero que expuso fue Flores. Segundo, Ricardo. Enrique, Jair Cano, ya. Profesor, una consulta. ¿Los de grupo también los está apuntando? ¿Cómo? A los de grupo. Le doy el nombre de mis compañeros de grupo también para que los tenga registrados. Vamos a escuchar el equipo, pues. Claro, ajá. Solamente se sube un trabajo por equipo. Siguiente. Buenas tardes, profesor. Buenas, buenas. Buenas. Le comparto la pantalla de una vez, ¿no? Bien. Jair Cano tiene que dejar de compartir. A ver. Ya. Ya. La recopilación aquí fue en colaboración de mis colegas, ¿no? Javier Bayón, Tori Infante y Alex Arna, ¿no? Y Luis Zumbira el que les habla, ¿no? Bueno, de frente iremos al análisis de los gráficos, ¿no? Que son los más importantes de todo. En la primera, en el primer grafo observamos, ¿no? El número de infectados que se recopila por día, ¿no? Y en la gráfica total es los acumulados, ¿no? Y en esta parte, en especial, al día 85, alrededor del día 85, se observa una ligera pendiente, ¿no? Una ligera pendiente que se explica, ¿no? Se explica por el aumento de pruebas, en la cantidad de pruebas que se hicieron ese día, ¿no? Aquí en el segundo gráfico observamos que a partir del día 30 aumentaron la cantidad de pruebas, ¿no? Por día. Que fueron alrededor de los 20.000 pruebas que recomienda la OMS, ¿no? Entonces, aquí vemos la cantidad de pruebas por día, que está en naranja, y el acumulado que es en azul. Entonces, aquí se observa que la cantidad de pruebas que se hicieron los lunes, exactamente, fueron los menores a cada semana, ¿no? Entonces, vemos que justamente al día 85 se hicieron la mayor cantidad de pruebas por día, que fueron alrededor de los 50.000 pruebas. Y posteriormente, llegado a ese pico, se bajó alrededor de 20.000, y desde ese momento fue constante, ¿no? Hasta la actualidad. En el siguiente gráfico, podemos observar también el número de infectados por día, ¿no? Y que también, en concordancia con la gráfica anterior, el pico máximo de infectados se dio también cuando se hicieron la mayor cantidad de infectados. Entonces, hay una concordancia entre la cantidad de pruebas que se hace por día y también la cantidad de infectados. Con respecto a los números de recuperados, bueno, se vio una ligera alza en el día 40, ¿no? Y también casi alrededor del día 80, ¿no? En el siguiente gráfico, el número de fallecidos, bueno, lamentablemente, se sigue en alza, ¿no? Todo eso también con respecto a la manera en que se, en el histograma, ¿no? La forma como se comporta la enfermedad es que es de manera exponencial tanto en el número de infectados y tiene esa misma tendencia, ¿no? En los fallecidos, que lamentablemente está en aumento. Bien. Y con respecto al número de activos, el número de activos es el número de pacientes que que no se recuperaron y tampoco fallecieron, ¿no? Entonces, vemos también unos picos, ¿no? Unos picos en el día 75 aproximadamente y en el día 40, ¿no? De que hubo mayor activos, ¿no? El número de contagios también. Y también observamos que en el día, a partir de 85, hay una constante, ¿no? En el número de activos, que también eso se refleja también que por el hecho de que se hicieron una mayor, este, unas pruebas diarias constantes, ¿no? Y bueno, este... Bueno, y este aquí es un resumen, ¿no? Un resumen general de todas las curvas que se mostraron anteriormente, ¿no? Un resumen general, entre el número de infectados por día, los acumulados, los activos, que está en rojo, y el número de recuperados, ¿no? Y acá se puede observar claramente que a partir del día 90 o el día 100, que hay una mayor, este... mayores personas que salieron de la enfermedad y que los números de activos, que aún hay una constante, ¿no? Que en el número de activos, ¿no? Y también se puede observar que el número de infectados por día va decreciendo a medida que van pasando los días, ¿no? Y aquí, este... como... como una... un agregado... un agregado... hice una tabla, ¿no? Una tabla usando la fuente del SINADEF con respecto a los muertos, y se observa que en los días de abril, mayo y junio, hubo... en el presente año, hubo 12.216 muertos, fallecidos, en comparación a la media de otros años, ¿no? Se observa claramente que hay... que es mucho mayor que en días... en años anteriores, ¿no? El día de... en el mes de mayo, de igual manera, ¿no? Hubo un aumento de 23.410 fallecidos en comparación a años anteriores. Y en el último mes, el mes de junio, que hubo alrededor de 25.000 fallecidos, ¿no? Y que claramente es... es mucho, mucho mayor que los días... los años anteriores, ¿no? En promedio. Y observamos claramente la gráfica, ¿no? de la tabla anterior, ¿no? Vemos que son mayores que los años anteriores y el promedio, ¿no? Y, bueno... Y, este... con respecto a la tasa de contagios, ¿no? Entonces, vemos que al inicio... al inicio de... de la cuarentena la tasa de contagios era mucho mayor alrededor de... casi llegar al... al 2, ¿no? Al 2 o 1 punto... estaba en 1.7, 1.8, ¿no? Y posteriormente con el... con las medidas tomadas por el gobierno, ¿no? Por la cuarentena y todo lo que es el... el movimiento social y todas las medidas, ¿no? Se empezó a bajar en el... en el famoso R, ¿no? Entonces, es una... es una... una gráfica del... del R versus el número de días, ¿no? Y vemos que claramente se podía decir que las medidas tomadas por el gobierno también... surgieron algún... algún efecto, ¿no? Y, bueno... como conclusiones, este... como conclusiones, bueno, una de ellas pues aumentar la cantidad de pruebas diarias mejora significativamente los efectos de obtención de los datos, ¿no? Para entender y mapear cuál es el crecimiento o decrecimiento del número de contagios. El porcentaje de nuevos contagiados ha disminuido por debajo de la media, ¿no? Que sería alrededor de un 18% de pruebas realizadas por día. Si se hubiera mantenido la tendencia de crecimiento que se obtuvo a mediados del mes pasado respecto al porcentaje de contagios por día, probablemente estaríamos en un 5% de contagios registrados, ¿no? Que es una mejora bastante considerable en cuanto a los casos diarios confirmados en meses anteriores. El criterio de casos recuperados en nuestro país nos indica que los tratamientos que están siendo utilizados han dado resultados positivos. Y como última conclusión, una de las últimas conclusiones es se llegó a la meseta de contagios activos, lo cual nos indica que la población peruana se encuentra en una situación de cierta vulnerabilidad menor, ¿no? Entonces, en promedio el 58% de la población se encuentra en una mejor situación, ¿no? Una vulnerabilidad baja. Y como última conclusión, una de las cosas que más alarma de la enfermedad o del virus es que puede transmitirse de persona a persona, ¿no? Antes de que éstas manifiesten síntomas y es por ello que a la meseta analizar e interpretar ciertas estas gráficas, concluimos que para tener el avance es muy importante que se debe tomar medidas de prevenciones básicas como mantener la distancia mayor a un metro y evitar el contacto físico directo y usando también correctamente las mascarillas y evitar las zonas donde haya una mayor aglomeración de personas. Y bueno, con respecto a las referencias es al MinSA especialmente en el CINADER y al Goldómetro, ¿no? De donde se trajeron toda la información. Bueno, eso sería todo, todo la, todo un poco, un pequeño resumen de todo lo que se hizo. ¿Cuál es la circunción? A ver, las curvas, mejor al final vamos a hacer, al final de las exposiciones. A ver el siguiente. Profesor, ¿puedo empezar? Sí. Yo le estuve, ¿cómo se llama? Buscando desde un poco antes, ¿no? Porque justamente el que se atraviesa es fácil, pero no lo mencionan en sí, ¿no? Lo único que se aparece es de que una persona está infectada hasta que empieza a tener síntomas son 15 días, pero no había un tiempo dado desde cuando una persona desde que, no desde que se infecta, sino desde que empieza a tener síntomas, porque cuando empieza a tener síntomas es cuando recién se hace la detección, hasta la muerte no había un lapso de tiempo que establecían. Solamente había desde que se infecta hasta que se puede observar en una prueba si era de 15 días. Pero no se sabe cuánto o no ha encontrado bibliografía que diga cuánto tiempo tarda en fallecer una persona desde que empieza a tener síntomas. Porque desde que empieza a tener síntomas es cuando nosotros recién obtenemos la gráfica de contagiados antes. O sea, no se sabe. Ajá. A ver, ¿cuánto tiempo? Después es infectado muere. Profesor, ¿después de confirmado o después de ser infectado? Después de ser infectado. Porque uno generalmente no sabe cuándo se ha infectado, ¿no? No, ya sé, pero se ha hecho seguramente investigación mundial. Sí, Francia sacó unos datos según su población, pero Perú no sacó sus datos hasta donde sea. Y depende de la edad. No, ya sé, ya sé todo eso, pues, pero estamos hablando de promedio. De acuerdo a las curvas que ustedes han presentado, da la impresión, ven ustedes, el pico, cuando ponen el pico, ese pico y comienza a bajar, ¿no es cierto? como día a día después comienza a estabilizarse. O sea, que es una idea más o menos, esa estabilización se debe a que hubo menos infectados por día. Bueno, entonces ese tipo de análisis hay que hacer, ¿ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? que vamos a continuar llenando datos de la semana, etcétera, para estudiar la dinámica. En general, las presentaciones han estado bien. las únicas observaciones que debo hacer es que hay que colocar siempre los nombres y las filiaciones. ¿Qué significa filiación? Cada persona se pone un numerito arriba y abajo se pone escuela de matemáticas, escuela de física. O sea, ¿a qué escuela pertenecen? Y si es de otra universidad también, por supuesto que en este caso todos son de la uni, pero si en el posgrado hay gente de otra universidad puede poner también su universidad, ¿no? Su universidad y la uni al mismo tiempo. Así como los artículos, ustedes pueden ver cómo se escriben los artículos, tienen que ser igual. ¿Ok? Muy bien. Siempre hay que poner las y las referencias con poco a poco vamos viendo cómo se ponen referencias. La referencia tiene que tener un formato. Podemos utilizar el formato APA o Vancouver y eso veremos con tiempo, pero ya vamos aprendiendo a redactar. Voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver. Tenemos nosotros una revista, se llama Revista C-Perú. Pueden entrar a esa revista C-Perú. Ingresan a la plantilla y acá tienen un artículo. El DOI, cada artículo tiene un DOI que es una identificación digital. Entonces, miren ustedes, se pone el título, los nombres y cuando es solamente de una universidad o a una escuela, se pone la escuela acá. Entonces, este es un mal ejemplo. Vamos a poner otro ejemplo. Profesor, la consulta, ¿ya pudo transmitir por Facebook? acá miren, se pone el autor, un numerito arriba, el otro autor, otro numerito y se pone uno, programa de doctorado, bla, 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 bla. Dos, laboratorio de investigación, bla, bla, bla. O sea que pertenecen a dos grupos diferentes. entonces, está el resumen, está el abstract, introducción, como ustedes han hecho, todos los datos, etc. y al final, pues están las referencias, tienen un formato también. Se pone acá la inicial, el apellido, el título del trabajo, la revista, el año, la página. Bueno, es un poco para que vaya entrenándose. Las tesis son similares, ¿ah? Ok, bueno. Bueno, algunas preguntas sobre el tema que hemos hecho. así que vayan ustedes preparándose para la segunda parte del trabajo, añadiendo valores a todas las curvas y para la próxima semana algo especial, los que, las cabezas de cada uno de los grupos tienen que unirse entre todos, discutir y otra vez exactamente lo vamos a dejar para después. Pero la idea es que al final salga un solo informe de todo el grupo, de toda la clase, claro, los de antegrado por un lado y los de porgrado por otro lado, un informe poniendo añadiendo nada más las cosas que ustedes han hecho así para evitar duplicaciones, si alguien puso un concepto que no tenía el otro, se junta, se discute, porque acuérdense que una clase es esta clase de colaboración y la colaboración es combinar todos los esfuerzos de los investigadores. ok, bueno, por otro lado tenemos, esta clase tiene que ver como vimos también con la emigración de talentos, ¿no? Últimamente ha salido varias publicaciones las que más me ha llamado la atención es la de Inglaterra. Inglaterra la semana pasada el señor Johnson que es el primer ministro estaba diciendo que va a dar todas las facilidades para el ingreso de talentos a Inglaterra, o sea que están buscando científicos talentosos y justamente la clase de hoy era la emigración de talentos porque lo dijimos hoy el valor del conocimiento es cada vez más reconocido en el mundo y las potencias se pelean por los talentos mundiales decíamos que estamos perdiendo allí entonces ustedes mismos los más jóvenes tienen más probabilidades de intentar viajar al extranjero para hacer su doctorado su maestría para lo cual es importantísimo que se entrenen en publicar porque si publican algún artículo acá en el Perú mejor dicho desde el Perú publican un artículo en alguna vista internacional pues van a ser con mayor probabilidad aceptados en estas universidades a mi página web perdón en el YouTube tengo un YouTube que se llama cienciaperu.tv acabo de subir una entrevista al señor David Murrugarra David Murrugarra es un matemático de San Marcos que nació en un pueblito pequeñito de Ayacucho que niven 3.000 habitantes se vino a Lima ingresó a matemáticas sus padres eran no eran profesionales y él le gustaba la matemáticas estudió matemáticas se enteró que había posibilidades de irse a Estados Unidos como lo que se llaman assistant professor o sea ustedes pueden irse allá si saben inglés dice él que se preparó un año completo para aprender el inglés y fue recibido en la universidad de Kentucky para enseñar un poco cursos básicos y al mismo tiempo hacer su doctorado bueno y ahora es el profesor de allá pueden ver si desean ese video muestra pues claramente que el conocimiento la investigación el esfuerzo de publicar ahora si no publican nada ahí si está frito porque científico que no publica es como si que no fuese científico pues el rol del científico es investigar y se investiga publicar y eso le abre a ustedes las puertas del mundo por eso este trabajo que estamos haciendo ahora entre todos es un entrenamiento para la investigación ya que estamos en el COVID y no podemos entrar a laboratorios y hay datos en la internet no necesitamos nosotros ir a tomar los datos simplemente se usan esos datos para sacar conclusiones y obviamente como lo han dicho ustedes va a haber un rebrote y todo eso ustedes tienen que analizarlo en sus en sus curvas cómo funciona cuál es el efecto cuál va a ser el efecto algunos dicen que no va a ser mucho algunos de ustedes han señalado que ya desde hace algunas semanas ya la gente no hacía caso salía nomás como si no pasara nada o sea que ahora al levantar la cuarentena aparentemente no se ha cambiado mucho ustedes se acordarán de nuestro entrevistado ah perdón ustedes no lo vieron también está en la internet en ciencia peru.tv del señor se llama a ver este se apellida los lescano es Rafael lescano me parece que él es el experto de la uni que es él es este ingeniero industrial ingeniero de sistemas que se dedica a hacer este tipo de análisis y he publicado su entrevista para ustedes allí en ciencia peru.tv vamos a ver para que ustedes vean un poco él es el experto de lo que se llama la epidemiología eso significa que él es el que calcula las curvas y todas las cosas que nosotros ahorita estamos trabajando ¿no? aquí ven la entrevista de David Murrugarra pueden verlo pero el experto en el tema que estamos ahorita trabajando para sus análisis es este señor Andrés lescano se llama es de la uni egresado de la uni pero que está en San Marco en Cayetan de Heredia que es el que hace el análisis de las curvas y las proyecciones entonces para su trabajo el trabajo que estamos haciendo ustedes pueden deben escuchar esta entrevista ¿no? ahora vamos a escucharle un poco la parte que corresponde hola soy Poncho Ramírez Corzo yo siempre lo miraba con mucha admiración me gustaron las matemáticas tenía cierta habilidad para eso él siempre me retaba y sus compañeros de clase me retaban entonces siempre desde de simuladora o Montecarlo para simular personalmente deslumbrar a los estudiantes chinos y hindúes de biostatística con sus conocimientos el Virgo es una de las personas más inteligentes que he conocido en mi vida que bien me da gusto saber eso ahora queremos preguntarte Virgo vemos claramente que este levantamiento de cuarentena en Europa ha dado lugar a rebrotes a rebrotes y bueno y yo también algo tengo de simuladora hago Montecarlo para simular fenómenos nucleares para nosotros es claro porque esto va a haber obviamente un rebrote en el Perú en tus análisis ¿cómo va eso? eso dependerá de nosotros de respecto que tengamos la norma que no es justamente para ser optimistas en nuestro país he visto por la calle que la gente casi nada y respeta la norma ¿cómo ves esto? Sí en la parte de las actividades económicas va saliendo un mayor número de gente pero un factor muy importante ahí es si esa gente ya es la misma que ha venido saliendo antes o son contactos de la misma gente que ya ha venido saliendo antes o sea si es el mismo grupo poblacional que ya ha estado expuesto y que ya ha desarrollado enfermedad porque si es parte del mismo grupo estas personas ya han estado infectadas probablemente ya han estado expuestas a la enfermedad y tal vez no trae un riesgo adicional el problema es cuando comienza a salir otros grupos de gente que se han mantenido en un aislamiento bastante estricto y con bastantes medidas de precaución y ahora comienzan a salir pero ellos no han todavía estado expuestos y están todavía susceptibles bueno eso lo estoy presentando a ustedes para que lo vean con tranquilidad es para completar el análisis que ustedes van a hacer él es el experto en esto o sea que deben guiarse de lo que él dice él está trabajando para el MinSA o sea que es oficial y en el informe que ustedes pueden hacer después podrán decir el señor Andrés Lescano se equivocó no fue tal como predijo que todo va a salir igual y ustedes mismos pueden sacar sus propias conclusiones ojo que este análisis que hacen o que él hace le ha servido a él para publicar cualquier cantidad de artículos y ahora es considerado como uno de los mejores científicos del Perú es dirigente de la Sunedu director de la Sunedu el que por ser considerado un gran científico lo nombraron director de la Sunedu que decide qué universidad debe cerrarse qué abrirse etcétera escuchen a él para completar su informe y obviamente él también tiene publicaciones pueden ustedes leer ok bueno entonces él estuvo en la Universidad de Hopkins de Estados Unidos con Mirko Simic y señalaba que muchos científicos chinos están allá pero que ellos regresan a su país porque hay una política de atracción de talentos y también ahí he mostrado en la página de la entrevista de David Murugara que él se quedó en Estados Unidos y señala que es muy importante el inglés de modo que ustedes jóvenes ahora ya no es nada difícil en mi época era recontra difícil ir a estudiar inglés en esas academias ahora en la internet hay hay curso de inglés ¿no? sin problemas para que puedan digamos hacer sus estudios de doctorado en el extranjero y regresen al Perú o se queden allá apoyando al Perú desde afuera la inmigración de talentos puede también ser una ventaja por el Perú porque es como tener una un amigo en un lugar de poder que puede ayudarlos así que no es tan malo que no regresen ¿ya? la clase de hoy es entonces la la inmigración de talentos y para ello siempre tiene que haber tareas cada uno de ustedes tiene una tarea que puede ser recontra fácil y no tan fácil ¿a qué me refiero? si ustedes conocen a un científico o ingeniero peruano que está en el extranjero en alguna institución ponen en la en el classroom el nombre su trabajo su correo electrónico su todos los datos que pueden tener su teléfono etcétera esto significa saber también investigar usar la internet ustedes saben que hoy todo está en la internet ¿no? y si no conocen a nadie pues pueden buscar en la en la en la internet si alguien que fue de la uni o alguien de san marcos que está afuera o algún primo que se yo si tienen ustedes ya alguien conocido ya no tienen mucho trabajo ¿ok? entonces voy a colocar ahora este profesor disculpe no sé si puede exponer sobre las gráficas superpuestas aún ¿verdad qué? las gráficas superpuestas de excel que pidió como me mandaron recién este a último momento la gráfica mi compañero tuve que superponerla y ya usted ya estaba hablando y no le quise interrumpir no sé si puede ahora presentar la gráfica claro a ver ¿se puede observar? sí ya este como usted pidió acá serían las gráficas superpuestas los que están anaranjados son los casos diarios y los azules son los casos los muertos por día pues ¿no? y según podemos sacar conclusión de la gráfica es de que en cuanto a los casos diarios que son en color anaranjado su tubo su tope a tal fecha del 29 de mayo pero conforme cada vez los casos diarios están bajando y parece que está en disminución y en cuanto al caso de muertes diarios que están en color azul pues parece que está llegando también una meseta pero bueno esto se verá conforme pasará los días ya que como la la cuarentena se ha terminado y ahora la gente sale con mayor continuación tal vez ambas gráficas puedan llegar a subir y no bajar como se tenía previsto mire lo importante acá en esta curva ustedes notan el pico el pico rojo que está el 29 de mayo ¿no? y el punto de inflexión que comienza a bajar ¿dónde es? a partir de acá sería no ese no pues el otro el significativo es el otro el 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 a ver el 12 de mayo creo más a la derecha más a la derecha más a la derecha más más los puntos azules arriba los puntos azules las curvas azules ese ¿qué día es ese? no me lo muestro pero sería un último de 12 de junio 12 de junio o sea que más o menos estamos hablando de 13 días después 13 días después que bajó el número de contaminado de manera brutal comienza a haber una disminución lenta del número de muertes eso significa que si es que consideramos que después el diagnóstico después que alguien está diagnosticado más o menos unos 14 días después digamos se produce una muerte en promedio los que mueren ¿no? los que mueren de los que mueren más o menos ocurre 14 días después de ser diagnosticado en promedio lo que lo que quisiera es que ustedes busquen en la internet alguna información que corrodore ese dato o sea que nosotros estamos acá descubriendo algo acá ok esa es la idea ver la pregunta sería en promedio ¿cuántos días después de alguien es diagnosticado cuando muere cuántos días después mueren los que mueren pero Juan Carlos es mío esa información que pidió y resulta que una persona cuando contrae el COVID el promedio es de 10 días que entre a UCI si se pone mal luego si se sigue mal después de 8 días ya la persona fallece o sea en promedio de 18 días después de contraer el COVID claro todo eso tiene que ponerlo en su artículo es decir según la curva que tenemos nosotros después del diagnóstico tantos días después muere después del diagnóstico hay publicaciones que señalan que después de bueno que ustedes me han señalado tienen que discutir eso ¿quién es que presentó su curva recientemente? Yo profesor Romel Flores Ramos presenté la curva y mis compañeros los integrantes son Juan Carlos Mío Edward Marrufo Elvira Soledad y Mijael Arce Ok, ok, ok Bueno Profesor yo también tengo la curva solo que tuve inconveniente con mi computadora en ese momento le extendía pero si lo puedo mostrar ¿Usted de quién es? Ah, Arquemesa no, Cintia A ver un ratito Por favor No 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 A ver, muéstre. Acá. Ya bien, ¿cómo se aprecia en la figura? Los nuevos casos en comparación con muertes a diarias, aunque ya han disminuido los nuevos casos, aún no se ve la disminución significativa de muertes en sí a diarias. Eso ya se vería posteriormente, es lo que nosotros creemos. La línea A, ¿cómo dijo? La línea A, ¿cómo dijo? ¿Cuántos días hay de diferencia entre el pico azul y el siguiente pico anaranjado? ¿Cuántos días hay de diferencia? ¿Cuántos días hay de diferencia entre el pico azul y 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 el pico azul? No, no, no. Presente su curva. Ahí está. El primer pico azul es ese, ya. ¿Y está con 106? Ajá. ¿Cuál es el pico anaranjado? ¿Cuál es? No, por otro lado. Perdón, perdón. ¿Cuál es el siguiente pico? Del anaranjado 135. No, no, no. El siguiente pico, el siguiente máximo, ¿cuál es? Oye, yo. Ese. Este, 117 con 102. 102. ¿Cómo 102? ¿Cuál es 102? Claro, es que del pico del azul con el anaranjado. Ya, ¿cuántos hay de diferencia? Ya, sería del 106 con el del 117. Entonces, son 11 días. Sí, 11 días. Esos dos picos dan una idea de cuántos días después de diagnosticado, en promedio, muere una persona. Ah, ya, profesor. Claro, porque si aquí aumenta, aumenta, y luego disminuye, los que se infectaron en ese pico azul, comienzan a morir 11 días después, según esta curva. Eso tienen que constatarlo con la información que se conoce en otras publicaciones. ¿Ok? Muy bien. Bueno, muchachos, ahí quedamos. Hasta la próxima semana. Profesor, ¿podría yo presentarle las curvas de sobrepesa, por favor? Hasta luego, profesor, cuídese. A ver, y a ver. Por favor. Este, ¿lo ve usted la gráfica, profesor? Bien, está bien. Ya, correcto, profesor, gracias. Este, bueno, acá vemos la gráfica de la sobreposición de muertes diarias con los casos infectarios diarios, ¿no? Bueno, como usted lo menciona, en estas curvas se tiene que hacer un análisis, digamos, profundo, a partir de los casos contagiados. Esos pasan, digamos, que pasan después de 11 días, hay una muerte significativa, ¿no? Entonces, ese es el análisis que tenemos que hacerlo con el grupo para poder presentarlo, ¿no? En las próximas exposiciones. Ok, gracias. Este, sí, este es el trabajo del grupo de Edwin, Edwin Flores, que presentó el primer expositor, de Richard Cardeña, y Saúl Llamo, y Flavio Terán, profesor. Muchas gracias. Bien, ok. Listo. Muy bien, muchachos, hasta la próxima semana. Profesor, disculpe. Dígame. La tarea para encontrar al investigador peruano es grupal o individual? Personal, individual. Ya, gracias. No. Profesor, basta con saber qué es lo que está realizando ese investigador, ¿verdad? ¿Perdón? Basta con saber qué es lo que está realizando el investigador fuera del país, o en qué proyecto está actualmente. Indicado, correo electrónico, teléfono, institución, qué cosa hace. O sea, todo para comunicarse con él. Ok. Y saber lo que hace. Ok, muy bien. Ok.